LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Totalmente, totalmente Pues te puede arreglar cualquier día, eso ya lo sabemos Y quien dice café Puede llevar un cacao o también O una infusión, o sea que aquí Ya sabemos que tú el café ya no tomas café Ya no tomas café, bueno En todo caso, David Tomás, como siempre Está listo también Porque de alguna manera nos inspire Con sus retos líderes Que sabemos que causan un impacto Que además tienen un retorno brutal Y que, como es muy lógico David, entiendo que agradeces un montón También que la gente te cuente Cómo aplica esos retos líderes Que propones cada semana Fantástico, oye, sí, la verdad es que lo agradezco muchísimo Todos los que me escribís Que estáis aplicando el reto líder O comentáis en redes sociales, es fantástico Y ver que estos retos nos ayudan a mejorar La verdad es que los retos Pocas veces son míos, yo voy recogiendo Ideas que encuentro Y ahora mira, fíjate, hoy vamos a recoger En el mes de noviembre Seguimos trabajando la disciplina Vamos a coger una idea Nada más y nada menos que de Seneca Fíjate tú que esto ya tiene unos años Nos vamos lejos, sí Nos vamos atrás, pero bueno Seguimos conectados ahí culturalmente Y ojalá, ojalá todos aplicásemos Muchas de las ideas de Seneca, ¿verdad? Totalmente, de acuerdo Pues Seneca tenía una frase En una carta que le escribe a Novatus Le explica un ejercicio que él hacía cada día ¿De acuerdo? Y es el ejercicio que os vamos a pedir Disciplina como reto líder Cuando acababa el día se hacía cuatro preguntas Y las cuatro preguntas eran ¿Qué mal hábito he cosechado hoy? ¿Cómo he mejorado? ¿Mis acciones han sido justas? Y la última, ¿cómo puedo mejorar mañana? Fíjate que son cuatro preguntas Que el reto de esta semana consiste en Cada noche antes, cuando termina el día Nos hagamos esta pregunta Seamos disciplinados o disciplinadas Y nos preguntemos ¿Qué mal hábito he cosechado hoy? ¿Cómo he mejorado? ¿Mis acciones han sido justas? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? Caray, David ¿Qué deberes tú? Yo, la verdad es que No, no, está bien Está bien Es que al final se trata de eso Del crecimiento personal Y cómo este impacta absolutamente En todo lo que hacemos Durante nuestra jornada Y como sabéis Pues, hombre Pues alguna que otra hora Nos pasamos trabajando también Por lo tanto, también repercute en eso Pero también en casa También, obviamente Que podemos ser mejores en general Menudas reflexiones Oye, pues vamos a preguntarle A Silvia Jarabo A ver si ha tenido ocasión Ahora en estas milésimas de segundo Que le hemos dado De responder a estas cuatro preguntas Que plantea el reto líder Silvia Jarabo ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, muy bien Muchas gracias Un placer por acompañarnos Oye, que menudas preguntas Para plantearse uno Antes de acostarse también ¿Qué te ha parecido el reto líder? Que nos comparte David Pues me parece Me parece muy interesante Pero es que está muy bien La reflexión La reflexión diaria Y la reflexión al cabo del día Yo creo que es algo Que deberíamos hacer todos Me ha recordado un hábito Que yo he aprendido un training Y que después Apliqué en mi casa Que era que por la noche Cuando estábamos teniendo Con los niños Cuando eran pequeños O medianos Digamos Era algo parecido Pero era ¿Qué de bueno ha habido hoy En el día? ¿Qué bueno nos ha pasado hoy? ¿Qué bueno queremos compartir? Entonces sí Es otro tipo de reflexión Pero es verdad Que también la reflexión Al cabo del día De oye ¿Qué cosas buenas me han pasado hoy? Para ser capaz de hacer balance Y ver que no todo no es malo No todo es la presión Los problemas Sino que hay cosas muy buenas Yo creo que es un hábito similar De compartir Bueno, compartir no De reflexionar Y eventualmente compartir también Desde luego Y poner en valor Todo aquello Todo aquello bueno Que nos ha pasado Y también pues lo que decíamos Reflexionar Sobre en qué podemos ser mejores En general Claro que sí Los aprendizajes de la vida Silvia Ahora sí Hablando de aprendizajes ¿Cómo a ti te van los lunes? ¿Qué te parece Y qué son para ti Los lunes Y no solo eso Sino el primer día de la semana? Pues mira Es verdad que Pensando un poco en esto Hace bastantes años Yo estaba en una consultora Estratégica muy exigente Y yo me acuerdo que los lunes Era Uf El domingo Te empezaba a entrar un mal cuerpo Que viene el lunes Y todo lo que se me echa encima Pero hace mucho tiempo de eso Y tengo claro Que eso cambió Cuando Cuando cambió mi entorno Y cambió mi forma de ver las cosas Y ahora Ahora para mí Los lunes Es al revés Te diría que es No es que sea una página en blanco Pero es una nueva oportunidad De empezar todo Es empezar otro capítulo Empezar otra semana Y siempre es bueno ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué objetivos me pongo esta semana? ¿Qué objetivos me pongo este día? ¿Qué objetivos me pongo este lunes? Entonces es verdad que hace bastantes años también Hace No sé A lo mejor Te voy a decir 15 años o así O quizá 20 Que para mí los lunes Es un día Que me gusta Por eso Porque es un comienzo Una oportunidad Una página nueva Esto es para mí los lunes Qué bueno Los lunes son una página nueva Qué maravilla Oye Nos vamos encontrando Con unas reflexiones maravillosas Sobre un día Como es el lunes Que como siempre Ya sabéis Que aquí hemos totalmente cambiado Su definición Y lo hemos hecho Como no Gracias a las invitadas Invitados que nos acompañan Nos acompañan Una página nueva Los lunes Y señor David ¿Qué te ha parecido? Oye Maravillosa la definición ¿No? Exacto Sobre todo la reflexión De ver cómo Han ido cambiando Que en un momento Pues no eran unos días fáciles ¿No? Y cuántas personas Empiezan la semana Mal ¿No? No sé Hay esta estadística Que dice que el lunes Hay un 20% más De ataques al corazón Que el resto de la semana ¿No? O sea que Hay muchas personas Que viven estresadas Por el lunes Y nuestros invitados Lo que queremos O invitadas Es que sean personas Que el lunes Lo vean Como esta página en blanco Y como una oportunidad Pues de mejorar Y de seguir creciendo Vamos a hablar Silvia De tu trayectoria Personal y profesional Nos gusta mucho conocer Oye los orígenes tuyos ¿No? De dónde vienes Qué valores te dio tu familia Qué tipo de educación Tú a nivel profesional Has llegado Podríamos decir A lo más alto ¿No? Has dirigido pues Compañías Consejos ¿No? Has tenido cargos De mucha responsabilidad Cuéntanos De joven De adolescente Cómo era Silvia Qué te marcó Y oye Qué te llevó También orientarte a algo Que está muy bien Que realmente Que tengamos mujeres Que estén Vamos a la vanguardia Del mundo financiero ¿No? Como es tu caso Que bueno Cada vez Afortunadamente Es un sector más equilibrado Pero que por muchos años Estaba dominado Por los hombres Bueno pues Muchas gracias Por tus palabras Están amables David Bueno Puedo contar algunas cosas ¿No? Mis padres Eran bastante internacionales ¿No? Fíjate que Pues eso Mis padres Ya estoy hablando De los años 50 Se fueron a estudiar Un máster en Estados Unidos Los dos Se conocieron ahí Mi padre era español Mi madre era filipina Entonces ya es un entorno Bastante internacional Y diferente Estuvieron unos años ahí Y luego volvieron a España ¿No? Entonces yo creo que Esas raíces Diferentes Diversas O internacionales Nos han ayudado A criarnos a nosotros A los hermanos Somos tres En un entorno De apertura ¿No? De apertura De tolerancia Y de valores Bastante abiertos Y yo esto Lo he notado ¿No? Lo he notado Tanto mis hermanos Como en mi trayectoria ¿No? Nos abrieron un mundo Pues eso A sus ideas Que eran Yo creo que eran Bastante avanzadas Para la época Mi madre Sobre todo Sino extranjera Hablando un poco español Pues vino a España Estuvo trabajando Mi madre Era licenciada En químicas Mi padre Era ingeniero de caminos Los dos como tío Tenían su máster En Estados Unidos En Chicago O sea que eso El estudiar El trabajar El progresar El superarse ¿No? Y luchar Porque claro La situación de mi madre No era nada fácil Como te digo En los años 60 Una mujer extranjera Hablando poco español Buscando su trabajo Etcétera Eso para ella Fue una lucha Y esto también Nos ha inculcado Pues eso Ese Intentar superarse Siempre Avanzar Esto es un poco Lo que diría De parte de mis padres Y luego Bueno pues No sé Te diría que Fui a un colegio Bastante liberal El colegio estudio Que también Pues nos abrió Nos abrió la mente ¿No? Yo quería Un colegio Pues eso Avanzado De ideas más liberales Y donde había de todo ¿No? De muchos Muchos segmentos diferentes Y eso también me gustó ¿No? Poder conocer Varios segmentos distintos Y no encajonarme En uno ¿No? Bueno esto es un poco Y luego no sé Desde siempre En nuestra casa Era trabajar Estudiar Y ponerse a trabajar Vamos Nunca se nos pasó a la cabeza A nadie A ningún hermano Que nosotros No íbamos a trabajar Que nos daba igual Que éramos hombres Que mujeres No sé Eso no pasaba por la cabeza Entonces nos pusimos a estudiar Hicimos nuestro máster Y nos lanzamos a trabajar Todos Y a trabajar como bestias Yo vamos No fue mi primera Pero mi segunda empresa Fue esta consultora Que comento A McKinsey Que estoy segura Que mucha gente La conocerá Ahí estuve mucho tiempo Estuve diez años Que soy un porronazo Y ahí Bueno esa empresa Para bien o para mal Te forma Como profesional Te forma Como un profesional Muy serio Muy analítico Muy riguroso Etcétera Y yo esa formación La agradezco Aparte que trabajas Con un conjunto De profesionales Impresionante Y después Me fui a la multinacional Y estuve en Vodafone En Vodafone España Una gran compañía Y estuve en su comité ejecutivo Y esta fue la compañía Que me formó Pues eso Como ejecutivo Y también Una gran escuela Y donde disfruté Muchísimo Lo pasé fenomenal Y ahí fue donde di la vuelta De los lunes Que horror A los lunes que vi Y pues nada Hasta el día de hoy Que he trabajado Pues siempre En el sector De telecomunicaciones Digital Y ahora pues Hace tres años Tengo mi empresa Que se llama Promising Women Que se dedica Al avance De la mujer La mujer profesional Con ambición y talento Oye Hablamos de tu trayectoria Tanto en McKinsey Como en Vodafone ¿Cómo fue la evolución? Porque además Lo que dices Una consultoría Viviste como en Cinco o seis países distintos ¿No? Gestionando proyectos Entiendo que cuando haces El salto a Vodafone Es buscando un poco Una estabilidad Para no tener que viajar tanto Y luego también ¿Cómo es tu progresión en Vodafone? ¿Qué cualidades son las que tuviste Que desarrollar para tener Ese éxito profesional? Pues el salto a la consultoría Es un salto bastante frecuente ¿No? Llega un momento en que Estas consultorías Bueno pues Son muy duras Se aprende muchísimo Está claro Son grandes sitios Pero la exigencia Es muy alta Yo ya tenía dos hijos Cuando estaba En McKinsey Quería tener otro Y me resultaba Bastante complicado ¿No? No fue la razón principal Pero es una Que se ocupa Pero sí que es verdad Que llega un momento Que digamos que Tú quieres hacer las cosas ¿No? Antes en consultoría Era más decir que se hicieran Ahora es verdad Que hay mucha más implementación Que antes ¿No? Entonces unidos estos factores Al final quieres entrar a la empresa Yo había trabajado mucho En telecomunicaciones Y para mí era un salto natural En una de las grandes Que había en nuestro país Y surgió la oportunidad De Vodafone ¿No? Vodafone estaba creciendo mucho En aquel entonces De hecho era un poco el retador ¿No? De Telefónica Que era el incumente Y bueno para hacer carrera En Vodafone Viniendo de consultoría O en cualquier empresa Yo creo que tienes que desarrollar Ser capaz de trabajar muy bien Con otras personas Con otros equipos ¿No? En consultoría pasa algo ¿No? Que son equipos pequeñitos Muy pequeñitos A lo mejor son 5 o 6 personas Y constantemente cambias Cada 4, 5 o 6 meses Cambias de equipo ¿No? Con lo cual No es necesario forjar Esas relaciones tan duraderas ¿No? La empresa no es así La empresa que tú estás en un departamento A lo mejor estás 3 años O 4 años ¿No? Y eso es lo que tienes que desarrollar más ¿No? Ser capaz de esas relaciones Hacerlas duraderas Entender que necesitas Pues eso A estas conexiones Con el resto Con todo El resto de la compañía Conexiones en todos los sentidos Laterales Arriba Abajo Etcétera Y ser inteligente Y ser inteligente en esto ¿No? Porque yo también he visto Pues personas Pues que No han sido inteligentes No han sabido gestionarlo Pues a lo mejor Venían de consultoría En consultoría La gente es muy disciplinada Haces así Y se mueven todos En la empresa No Hay que saber gestionar Los equipos Etcétera ¿No? Yo creo que este es el factor Más relevante Yo diría Para ese paso De consultoría Empresa Saber gestionar Esas relaciones Con éxito ¿Cómo se creen Esas relaciones? ¿Cuál sería Tu consejo O recomendación? Pues mira Yo tengo una Que doy mucho En mis trainees ¿No? Que es Sobre todo A las mujeres No sé si traemos luego Pero explicaría Por qué Yo creo que Hay que exigir Pero dar ¿No? Cuando yo exigir Tú tienes que exigir Un alto rendimiento Una dedicación Exigir rigor Exigir pues compromiso Entrega de fechas Etcétera Tú misma A tus equipos Y con la gente que trabajas Pero a cambio Tienes que dar ¿Y qué es lo que das? Puedes dar muchísimas cosas Puedes dar tu colaboración Puedes dar tu feedback Puedes dar honestidad Transparencia Opinión Etcétera ¿No? Entonces yo creo que esta es Una fórmula importante Porque si tú te exiges A ti mismo A ti misma Exiges a tus equipos Exiges a los demás Pero ven que ellos Tú estás dispuesto A hacer lo mismo ¿No? Cuando tengas la oportunidad Oye Hay que rimar el hombre Que lo arrimo ¿Me necesitas? Voy Etcétera Yo creo que eso Te ayuda a sentar Un respeto Y una relación mutua De confianza ¿No? Y esta es la fórmula Que he intentado aplicar En la empresa Oye Y en esa En esa etapa ¿Quién podrías decir Que era tu mentor O mentora? ¿Y cuál es el mejor consejo Que te dio? Bueno Pues yo puedo decir Hay dos personas Muy relevantes Una El consejero delegado De la compañía En aquel momento Que era Paco Román Una figura muy conocida En el entorno empresarial Era presidente De la fundación Seres Hace poco Era consejero delegado Y presidente Y otro Y otro Y otro que fue Mi jefe En estrategia Javier Javacotod Que después Pues de hecho Fuimos socios En otra aventura Empresarial ¿No? Yo creo que eran Eran El mejor consejo Que me dio Has dicho Bueno Yo creo que Paco por un lado Lo que hacía Era construir Esta confianza contigo ¿No? Esta confianza Que he comentado antes O sea Paco te hacía ver Que confiaba en ti Que contaba contigo Y él era el número uno De la compañía Y para mí Eso era importantísimo ¿No? Sabía que tú estabas ahí Despellejándote Dejándote todo Pero que la empresa Su número uno Lo sabía Y contaba contigo ¿No? Esto es Esto para mí Era lo más importante No sé si decirte Un consejo Si el valor O lo que más Me aportó ¿No? Y Javier En su momento Cuando era mi jefe Yo creo que Él me enseñó O me ayudó El tema de la gestión De las relaciones Lo que te he dicho ¿No? La gestión de las relaciones Estratégicamente A entender Los intereses De las personas A cuidar Esas relaciones A entender Los centros de poder La política Y cómo Moverse dentro De la empresa Oye ¿Tú que has gestionado De equipos? ¿Cuál digamos Es la recomendación Que le das a alguien Que tiene que Recomendar Que gestionar un equipo? ¿Cuál es Para ti El punto más importante Que en este caso Una líder de equipo Tiene que tener? Pues yo David Para mí hay uno Yo lo he transmitido También a otras personas Que es Que tu equipo Te interese Genuinamente Mostrar un interés Genuino por tus equipos Y si esto es así Todo sale rodado Si tú realmente Te interesas Por esas personas Vas a hacer Que aprenda Lo mejor posible Que se desarrolle Lo mejor posible Que crezca Lo más posible Que hagan las cosas mejor Que cuando no las hacen bien Tú les vas a explicar Por qué Y vas a dar oportunidad Para que lo haga mejor Y yo esto Esto lo que he hecho siempre A mí Mis equipos Me han interesado Genuinamente De verdad Yo es que he querido Que tuvieran el mejor rendimiento Les he exigido Pero también me he preocupado Por ellos Como personas Y como profesionales Yo creo que esto Es lo mejor Que puedo El mejor consejo Que puedo dar Y fíjate Que es una cosa Que es de sentido común Que es lógico Pero que No muchas veces Se aplica a la empresa En muchas empresas En las que todo Es tan exigente Que a veces Olvidamos el valor humano ¿Tú estás viendo Un cambio A raíz del COVID Y las empresas Tú que hablas Con tantas compañías Y con tantos líderes O piensas que Oye Vamos a seguir Como estábamos Y mucha gente Va a sentir Que son un número Que al final Ni le importan A sus jefes Ni le importan Al global de la compañía No, no Claramente Claramente David Yo creo que El tema del COVID Lo que ha hecho Ha sido acelerar Este proceso Pero ya llevamos Una trayectoria Que sigue continuando Hacia una tendencia De valorar Aspectos Más emocionales Estos que Podemos llamar Aspectos Softened En los líderes Sobre todo Hace poco Escribí un artículo Sobre esto El líder En inteligencia emocional Es que esto es así Es que es importantísimo Ser capaz de entender Las motivaciones De las personas Los intereses Que las mueve Y sacar mejor rendimiento De ellos Yo creo que El COVID Que ha hecho Es acelerar esto De una manera Muy sustancial Porque lo hemos visto De hecho hay muchos estudios Que apuntan Pues personas Que lo han pasado mal Incluso gente Que se ha deprimido Etcétera Y que ha sido muy importante Lograr esa conexión Y esa cercanía Con las personas Yo creo que eso sí Es un valor relevante Pero además Creo que es de verdad O sea no creo que sea Una cantinela ¿Sabes? Un discurso Que quede bonito Yo sí lo estoy viendo En las empresas Además yo Unos de mis interlocutores Son las personas De recursos humanos Y ellos también Lo transmiten Esto efectivamente Es algo que les está Preocupando cada vez más Y están desarrollando Medidas para que eso suceda Sí Yo estoy contigo Que hay un cambio Pero es verdad Que quizá antes de la pandemia Escuchabas muchas veces La frase Oye El equipo es lo más importante Pero tú ya veías Que aquella frase Era una frase vacía Que muchas veces Casi casi era un cliché Pero no se estaba Como entendiendo El impacto que tiene El que alguien esté motivado Y pueda entonces Aportar su mejor versión Y sus mejores ideas Oye Y en el otro lado Es decir Tú como profesional Que has dirigido Equipos grandes Pero también has tenido Pues esto CEOs De compañías Directoras El momento más difícil Que has tenido No hace falta Que nos digas nombre Pero cuál es el momento Oye No sé si te has llegado Algún día Irte llorando De la oficina Diciendo Ostras No puedo con esta actitud O con esta forma de hacer O eres una persona Que dices Oye A mí lo que me echen Y yo para adelante Pues Un momento Vamos a ver Ha habido momentos Hubo un momento Muy complicado Muy complicado Que fue Yo casi te diría Ahora que me lo dices Yo creo que fue El momento más duro En que yo recuerdo Trabajando Que fue Cuando estuvimos Comprando una empresa ¿No? La compra de una empresa Es un proceso Extremadamente Duro De altísima presión Porque claro Una empresa Una empresa Grande ¿No? Entonces Tienes tantos intereses Por todas partes También de arriba De abajo De al lado Del centro corporativo De aquí El ritmo de trabajo Es tan brutal Es que ahí Estamos todos los días Hasta las 3 Confidencial Etcétera Eso es tremendo Eso es Externuante Y ahí Yo repozco Que lo pasamos mal Lo pasamos mal ¿Sabes? Hubo Hubo Cansancio físico Cansancio mental Hubo Más que roces Eso fue una Hubo ¿Sabes? Empiezas a Somatizar Te empieza a doler todo Ahí lo pasamos Regular La verdad Ese fue un periodo Bastante Bastante duro Sí Ahora aprendimos Un montón De todo se aprende Y además La compra salió Y salió fenomenal Pero fue muy duro Sí Qué bien Hubo algún aprendizaje Que recuerdes De ese momento Y dices Oye Algo que te haya servido Después Pues mira Sí, sí Me acuerdo En aquel momento Alguien nos comentó Los momentos De mayor presión Es cuando sale Lo peor De las personas ¿No? Me acuerdo Que los tuvimos Hablando Y alguien nos comentó Esto ¿No? Y eso Que aunque dices Ah pues Qué tontería Pues claro que sí Bueno Pues no era tan obvio Pero era bueno Hubiera sido bueno Saberlo antes Porque te hubiera permitido Gestionar mejor Ciertas situaciones ¿No? Y eso es un Pues para mí Es un gran aprendizaje Entonces sé que cuando Hay situaciones De muy alta Tensión ¿No? De muy alta exigencia O tal Hay que estar preparado Porque Se pueden dar situaciones Muy complicadas ¿No? Y hay que saberlo Para poder gestionarlo Y entender Entender Por qué son las razones Qué razones Para ver para esto ¿No? Es un tema Es verdad Que es un tema Circunstancia O sea no es que las personas No sean así Es que el contexto De la circunstancia No se enfocan a comportarse De esta determinada forma Me parece una aprendizaje Muy valioso Claro Y entender Que ponerte en el lugar Del otro Que no es realmente Su ser Sino que está bajo presión ¿No? Y sale lo peor Oye y hablamos de ese cambio ¿No? Cuando dejas Vodafone Para iniciar ya tu propio proyecto Que has hecho Un par de proyectos después ¿No? Y ahora estás con ya El tuyo ¿Cómo fue ese momento? Porque claro Estar bajo el paraguas De una gran marca ¿No? Con un puesto De tanta responsabilidad Al día siguiente Empezar Pues no sé Si en tu casa En un garaje O en una oficina ¿Cómo viviste esa transición? Pues mira Este La salida de Vodafone Se produce por un cambio organizativo ¿No? Un cambio organizativo Cuyas soluciones A mí no me cuadraban Y entonces pues Preferí Desarrollar un proyecto propio ¿No? Al principio Genial O sea Estás encantado Estás encantado Porque eres autónomo Tomas tus propias decisiones Estás haciendo lo que te gusta Y es estupendo ¿No? Y así es ¿No? Entonces ahí Estuvimos tres Cuatro años Con otras personas Desarrollando proyectos Chulísimos Pues en torno De telecomunicaciones En torno digital Hicimos emprendimiento Etcétera ¿No? El tema de emprendimiento digital Fue muy interesante También Lo que pasa es que al final Es más difícil Porque bueno Pues ese proyecto Que duró tres años Al final Hubo que cerrarlo Esa es la parte Esa es la parte Un poco más difícil ¿No? Pero bueno Como todo Te digo Es que todo Extraes grandes aprendizajes Y grandes recuerdos ¿No? Y al final Al cerrar El Este startup digital Pensé En desarrollar Este proyecto Que yo Siempre he tenido Siempre he tenido A la cabeza ¿No? Que es Un proyecto Para ayudar Al desarrollo De la mujer directiva ¿No? Y te cuento ¿Por qué? No sé si me lo preguntas Pero por qué No te lo cuento Pues por mi trayectoria Profesional Y por lo que he visto ¿No? O sea yo Os he dicho Yo era directiva De comité ejecutivo En aquel tiempo Badafón era una de las 15 mayores empresas De España Tenía Hombre Tenía una Gran responsabilidad Mi marido Era el CEO De una gran empresa Viajaba muchísimo Entonces yo Es que hubo un momento Que me encontraba No voy a decir De madre soltera Pero Pero casi con tres hijos Pequeños Y siendo directiva Eso es una cosa Complicada Es algo complicado De gestionar ¿No? De poder compatibilizar Es que es así Es que No te puedo contar otra cosa Es que es algo Que es difícil Pero se puede hacer Y yo lo que no quiero Es que las mujeres Tengan que escoger Si quieren Tenerlo todo Que lo tengan Si no quieren Fenomenal Pero si quieren Que lo tengan Entonces por eso Monté Promising Women Y esto es a lo que se dedica Esta empresa ¿No? A que el talento A las mujeres Que lo deseen Florezca y avance Trabajamos con grandes empresas Multinacionales Que son las que invierten En esto En el talento a las mujeres En las empresas Medias también Trabajamos con asociaciones Con colegios Con universidades Con escuelas de negocio Etcétera ¿No? Para intentar hacer que el talento A las mujeres Que lo deseen Que lo deseen Avance Y me encanta Y me encanta Y me encanta su título ¿Por qué las mujeres No ascienden En la pirámide corporativa Y qué hacer Para conseguirlo? Que esta es la parte Que más me gusta El qué hacer Para conseguirlo Porque es verdad Que a veces Preguntas Y no está claro Cuál es la solución Nadie tiene la varita mágica Pero oye Tú has escrito un libro Y cuentas Varias de las ideas Que se pueden hacer Evidentemente No nos va a dar tiempo De hablar de todo el libro Pero sí que me gustaría Que puedas compartir Al menos una o dos ideas Que consideras importante Y que Oye Puedan ayudar Tanto a mujeres Como a hombres Porque esto es responsabilidad De todos Para que al final Lo tengamos más equilibrado Y todos tengamos Las mismas oportunidades Muchas gracias David Por la oportunidad Tenía que hacer Un apunte pequeño Antes Que es que Yo creo que es útil Saber de dónde venimos Yo empecé a trabajar Hace casi 30 años 20 y tantos años En aquel momento La tasa de actividad Española De las mujeres en España Era del 34% O sea Solamente trabajaba Un tercio de las mujeres Cuando yo empecé a trabajar Que es que a mí No me parece Que hace tanto Quiero decir con esto Que el entorno de trabajo Ha sido mayoritariamente Diseñado por hombres No por nada Sigo porque es que La historia ha sido así Entonces cuando las mujeres Hemos llegado al entorno de trabajo Está diseñado O conceptuado O acostumbrado A una forma de actuar Que no necesariamente Es la que hacen las mujeres Entonces Esto Crea determinadas dificultades Uno de ellos Los principales Son los sesgos de género Estoy segura Que todo el mundo los conoce O por lo menos Ha ido a hablar de ellos Lo que pasa es que Estos sesgos son muy reales Y hay mucha documentación Mucho estudio Mucho análisis Que yo lo plasmo en el libro Que te demuestra Que estos sesgos existen Y que pueden dificultar mucho La carrera de las mujeres Esto es quizá Unos obstáculos más importantes La buena noticia Que hay muchas formas De actuar contra estos sesgos De atacarlos Desde el punto de vista individual O sea, dando herramientas A las personas Explicando Evidenciando Cómo existen Y herramientas Para combatirlos Y luego en los procesos De las empresas Se pueden desarrollar Muchas técnicas E intervenciones Para intentar que estos sesgos Se neutralicen No solo los de género De cualquier tipo Pues de raza Etnia Perfil sociodemográfico Lo que queramos Y esto yo creo Que es una buena noticia Eso es casi El capítulo más importante Luego a raíz De lo que te comentaba Como este entorno de trabajo Se ha creado Históricamente En un entorno más masculino Las mujeres Hay ciertas herramientas Y cierta forma de gestionar Que lo hacen peor Y todo esto está documentado Con datos Es decir Pues gestiona menos Su carrera profesional Se labra menos networking Se hace una imagen Un poco Quizá menos convincente Etcétera Y todo esto Lo que conduce Es que al final No haya candidatas Y esto yo lo he oído Muchísimas veces Es que a mí me encantaría Producir a las mujeres Pero es que no hay candidatas Porque no tienen experiencia Porque no tienen relaciones Porque no tienen imagen Etcétera Pero de nuevo Esto es algo Que se puede mejorar Tú puedes formar A las personas Y la empresa Puede hacer muchísimas cosas Para dotar de herramientas A todo el mundo Y a las mujeres Y por último Hay un problema De falta de motivación Es verdad Que muchas empresas No tienen elementos Que retengan a las mujeres O que les motiven Que digan Pues venga Voy a luchar por los puestos O voy a intentar subir También esto se puede construir Tú puedes poner elementos Tú puedes poner elementos De flexibilidad De propósito Significado Que ayude a las mujeres A motivarlas Y esta flexibilidad Que las pueda retener Y para esto Son los tres Ejes fundamentales Fantástico Oye pues Tenemos que leer el libro Os recomendamos a todos Que podáis leerlo Y coger ideas Porque Desde luego Nos hacen falta Oye y ahora En tu faceta Digamos Ya como Acompañar a las empresas Y a las mujeres Que puedan desarrollar Esta carrera profesional ¿No? Mediante pues esto ¿No? La promising woman ¿Tienes algún caso Que te sientas Especialmente orgullosa O que te gustaría destacar Que hayas dicho Mira Pues ese día Me di cuenta Del impacto Que tiene mi trabajo Pues ya Tal vez esta pregunta Porque me parece muy bonita Hubo un día en particular Hace tiempo ya Hace quizá dos años Pero Sí, dos años y pico Pero estaba dando un training De gestión de la carrera profesional A 30 mujeres ¿No? Era presencial Por eso te digo que Es que era antes de COVID ¿No? Es un training intenso ¿Eh? De dos, tres horas Estamos ahí ¿Qué hay que hacer Para tu carrera Tus fortalezas Tus objetivos Los machaco Al final del training Les pedí A cada una Que se levantaran Y compartieran Con sus compañeras Que estaban ahí Qué acciones Iban a tomar Les pedí Que compartieran Una acción Que iba a tomar A raíz del training Pues fue un momento Sensacional David Porque es que Se levantaba cada una Y decía Pues yo lo que voy a hacer Es voy a pedir esta promoción Porque es que Lo tengo hace tiempo Y no me atrevía Y ahora me convenció Lo voy a pedir Se levantaba otra Pues yo voy a estudiar Esta formación Porque es lo que quiero hacer Pues yo voy a pedir Este transfer A Estados Unidos Que es lo que quería Pues yo voy a compartir Con mi jefe Y se levantaron Una por una Treinta mujeres ¿Sabes? Con el convencimiento De algo que querían hacer O habían pensado O no se les había ocurrido Diciendo que lo iban a hacer ¿No? Algo para ellas Para progresar Para su futuro profesional ¿No? Y a mí eso me encantó Me pareció precioso Fue la primera vez Que me pasó Después lo hemos hecho En todos los trenes Y me pareció precioso Qué bueno Pues qué buen ejercicio ¿No? Y seguro que su evolución Ha sido imparable Desde entonces Nos queda la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Pues A mí me inspiran Estas personas ¿No? Generalmente son mujeres Porque trato con muchísimas Pero me inspiran Estas personas Que se superan ¿No? Que se encuentran Con un obstáculo O con una dificultad Y toman la determinación Por lo que sea De lo voy a superar A mí esto me cuesta Pues yo lo voy a hacer ¿No? Y lo consiguen Se superan Avanzan Progresan Y a mí eso me inspira Cualquier persona Que haga esto Y lo veo Y lo siento Me inspira Profundamente Fantástico Oye pues nos quedamos Con esta idea Con la Sobre todo Con la recomendación Pues de leer el libro Y de seguirte ¿No? De seguir todo este trabajo Que estás haciendo Porque es verdad Que estamos Estamos en la hora De las directivas Afortunadamente Parece que esto Pues va a estar Cada vez más equilibrado ¿No? Y toda esta forma De liderar Pues la vamos a incorporar En las empresas Así que muchísimas gracias Así que muchísimas gracias Silvia Por tu conocimiento Y por el tiempo Que nos has dedicado Muchísimas gracias A vosotros David A mí Muchas gracias Fantástico Oye pues Dime dime David Adelante No iba a decir A estas situaciones A estas situaciones A estos problemas reales ¿Qué les decimos a las inspiradas e inspirados? Pues que se acuerden de preguntarse cada día Las cuatro preguntas que nos O que se hacía Seneca en este caso ¿No? ¿Qué mal hábito he cosechado hoy? ¿Cómo he mejorado? ¿Mis acciones han sido justas? Y por último ¿Cómo puedo mejorar mañana? Si se hacen estas preguntas Seguro que van a disfrutar más del día Y luego el otro Lo de siempre Pues que salgan a la calle Y que sean inspiradores e inspiradoras Intenten disfrutar de cada segundo Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Arroba Lunes Inspirador